¿Qué tanto te gustan los revolcados? No estoy hablando de señores cayendo de un cerro. Estoy hablando de una particular receta de tacos que solo puedes encontrar en Toluca la Bella. ¿Ya vieron qué hora es? Así es. Es hora de joyitas de barrio, de la calle, a tu paladar. Hoy visitaremos Taquitos Las Torres, una institución en lo que a tacos revolcados se refiere. Mira, ya estoy salivando, mano. ¡Acompáñenme! Y ya estamos aquí en Taquitos Las Torres, carnitas y revolcados. Hemos escuchado hablar mucho de su especialidad, que son los tacos revolcados. Solo resta probarlos, a ver si es cierto. A ver si sí pican, porque luego no pican y eso enoja. ¿Recuerdan la fórmula de las chicas superpoderosas? Azúcar, flores y muchos colores. Si tuviéramos que hacer una fórmula para el taco revolcado, sería puesto de jugos, par de huevos y un cliente creativo. Cuentan que hace muchos años, había un puesto de jugos frente a los taquitos. Un cliente fue a comprar un par de huevos de gallina al puesto de bebidas. Se los llevó de inmediato a la parrilla de Taquitos Las Torres y pidió se los revolcaran con carne y salsa verde. Lo demás es historia. El mejor taco del mundo nació y solo lo puedes encontrar en el Valle de Toluca. Y al que piense lo contrario, que me diga dónde lo encuentro para partirnos el hocico. Nos pedimos directo y sin escalas, una orden de tan aclamados tacos. Puedes degustarlos con un extra de la misma salsa verde que usan para hacerlos, de un pico de gallo o salsa mexicana que le llaman también. O si eres como yo, un amante del picante, de lo ardiente, de lo enchilosísimo. Puedes pedir unos chilitos toreados. Aquí no se andan con, ¡ay, un chilito por taco! No, 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 aquí reparten chile hasta para llevar. El nivel de picor de los tacos, solo con la salsa verde, es muy noble. Muy friendly. Muy, mira qué rica sabe pero casi no pica. Lo que los hace perfectos para toda la familia. Pensé que solo probaríamos la joya de la corona para este capítulo. Pero estando en sus instalaciones, divisamos a lo lejos un taco con un nombre bastante particular. Así que aprovechando la vuelta, también lo pedimos. ¿Recuerdan que el mejor taco del mundo era el revolcado? Después de probar el taco billik, lo vas a pensar dos veces. Una porción de cueritos de puerco es puesta sobre la plancha, con el objetivo de dorarla hasta que se forme una deliciosa costra de cueritos que después ponen en una tortilla y te entregan hasta tu mesa, cual si fuera la octava maravilla del mundo. Y vaya que lo es. El nombre del taco fue inspirado en un jugador del club deportivo América, y su elaboración también fue idea de un cliente. ¡Vámonos con datos duros! Los puedes encontrar en la calle 27 de septiembre, número 202, en San Jerónimo, Chicahualco, Metepec, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. También podrás encontrar tacos clásicos como el de maciza y de bistec. Y de costilla, pero si quieres esos deberás de llegar temprano porque se acaban bien prontísimo. Todo cuesta nada más y nada menos que 24 pesos. Me comí una orden de revolcados, dos tacos villic y dos refrescos porque vieras qué enchilado estaba a mano, lo que nos da un total de... ¡144 pesos! Bueno, bonito y barato. La atención de 10, el sabor de 10, la revolcada... ¡Ay! ¡De Super 10, cómo no! ¡No! Tu paladar, desde taquitos, las torres, carnitas y revolcados. Lo único malo de toda esta experiencia es que están tan ricos que de postre vas a querer un taco más. A toda la experiencia le vamos a dar 9.9, nomás porque los de costilla se acaban bien rapidísimo y ya no alcanzamos. Tú cuéntanos en redes sociales qué joyita hay en tu barrio. Por favor, mi nombre es Felipe Cambrón. Nos vemos la próxima.